Comenzamos una nueva edición de Rock Angol y como hacemos siempre vamos a hablar con los invitados que tenemos en Chile. Vamos a hablar con Matías Beger, que es jugador de Nueva Chicago. Matías, ¿cómo estás? Y nuevamente muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias a vos por invitarme y nada, tranquilo. Bueno, que ayer debutaste en la primera división de Chicago. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? ¿El primer objetivo logrado? ¿Te preparaste mucho para este momento o no? Sí, de chico que juego a la pelota siempre soñé con este momento. Siempre me preparé, fui a entrenar y cumplí con las cosas y nada, muy contento por haber logrado esto. ¿Y vos te esperabas debutar este año? Porque en Chicago hubo también diferentes cambios de técnico, cambian nuevamente técnico y como que empezás a entrenar más seguido con la primera y te toca debutar. ¿Vos te esperabas este año o se fue dando solo varias cuestiones? No, esperar no me lo esperaba. A mí me pasaron muchas cosas este año malas, pero bueno, pude salir adelante. Y bueno, después tuve un golpe que fue la pérdida de mi ser querido. Pero nada, no me lo esperaba, pero sí, siempre tuve preparado y trabajé para esto. ¿Y cuando entraste, el entrenador te dijo algo en particular o no? No, mi hijo, que disfrute el momento, que haga lo que sea hacer y que disfrute más que nada. ¿Y vos cómo te sentiste en esos partidos en la primera de Chicago? ¿Es diferente jugar en la reserva primera? ¿Cambia mucho o no? Y sí, cambia mucho la presión de la gente. Después, bueno, tener un poco más de tiempo, pero sí, cambia mucho la presión. Son más fuertes, pero un juego más rápido. ¿Y cómo fueron las horas previas que te dicen que estás citado y tenés que viajar a Mendoza? ¿Cuál fue esa primera sensación? Estás muy contento, nervioso, ansioso. ¿Cómo tomaste todas esas horas previas? A lo primero no lo podía creer porque no me lo esperé yo, pero nada, estaba tranquilo. Y ya también se sabía que era el último partido, como que era algo que nos esperaba, pero bueno, llegó. Claro, era la última fecha, pero nada, yo siempre, como te dije, estoy preparado para todo, pero bueno, no me lo esperaba y estaba muy contento, desesperado también, quería jugar, que me toque entrar, pero nada, estaba feliz. ¿Y ahora ya le comunicaron cómo sigue? ¿Se va a seguir entrenando? ¿Se viene a descanso? No sé si ya le comunicaron algo. No, no, ahora seguro vas a jugar con reserva los partidos que quedan y después volver a entrenar dos semanitas y ya volvemos. Y después seguramente vas a ser parte de la temporada de primera, ¿no? Y ojalá que sí, supongo que sí y ojalá que sí. Ahora, ¿qué objetivos te vas a poner? Estar considerado en primera, obviamente capaz que a ver si te puede tocar jugar en reserva, pero la meta sería ya que quedas en primera, ¿no? Y sí, meter una buena pretemporada, ponerme fuerte y nada, sumar minutos en primera, tratar de estar siempre entre los 20 o los 18 que convoquen y poder jugar y sumar minutos. Y también el tema de la gente, hay que adaptarse cuando uno juega visitante, vos también, no sé si en alguna oportunidad fuiste a Alcanzapelota y un poco eso lo viviste, que la gente, y aparte de Chicago, es muy pasional. Y sí, el tema de la gente, la gente de Chicago está totalmente loca, fui a Alcanzapelota, perdí a entrar a cero con tire y la gente parecía que iban ganando y no, es terrible. Y capaz que este año no fue el mejor, por suerte se pudo salvar de la categoría, pero no sé vos cómo nos trataste, cómo estaba el plantero, los entrenamientos que tuviste, porque capaz Chicago siempre es candidato para volver a primera y terminó ahí abajo. ¿Vos cómo encontraste a los chicos de primera? Sí, era un ambiente medio medio medio, se entrenaba muy serio, no podías joder, nada, siempre serio, pero nada, siempre yo supe que iban a salir adelante porque Chicago y el más grande. Y los referentes de los chicos de primera te dijeron algo también, que estés tranquilo, no sé si tuvieron alguna charla. Sí, no, no, nos dijeron en el momento que si nos tocaba entrar que disfrutemos el momento, que estemos tranquilos y que juguemos a lo que sabemos. Y en la reserva, en los últimos partidos te tocó convertir los goles y cómo se están encontrando en la tabla de posiciones, no sé si te acordás. No, no me fijé en la tabla, pero sí, cada que me toca convertir, muy contento, me gusta hacer goles, me gusta llegar al área y patear. Y también te gusta patear mucho en los tiros libres, ¿o no? Sí, también, sí, me gusta manejar mucho la pelota parada. En categoría, en quinta, lo hacía yo. Y bueno, ahora en reserva, como subí hace poquito, a veces yo y hay otros compañeros también. Y a los chicos de reserva también como que lo estás conociendo porque fue todo muy rápido, ¿no? Porque tu categoría es la quinta, pasás a reserva, puede ser que estés en primera, como que no estás como en un lugar fijo porque vas creciendo y a veces capaz que conociendo a los chicos es un poco difícil después dentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, me pasó que a principio de año yo estaba en quinta y subí a primera de una, no pasé por reserva y bueno, después se fue el técnico y me bajaron ahí a reserva hace poquito. ¿Y cómo le impactó esto a tu familia? ¿También se puso muy contenta como vos o no? Sí, yo ahora estoy viviendo con mi tía, siempre me acompañan. Bueno, como te dije, pasamos cosas malas, pero es mi familia y está muy contenta, feliz. Y también hace poco sumaste un representante que también en eso es muy importante que te acompañen, que te aconsejen bien. Sí, sí, bueno, le mando un saludo a Mauro, que bueno, siempre está conmigo, me manda mensajes. Bueno, apenas le conté que me habían citado, no pensó y se fue a Mendoza. ¿Y también sentís que ya tenés un cariño muy grande de la gente de Chicago o, por ejemplo, se ven los medios partidarios que apuestan y te apoyan mucho por lo que estuve viendo? No sé si vos lo sentís así. Sí, no porque subí a primera, pero ya estando en mi categoría sentía mucho el cariño de Chicago, de los dirigentes, de la gente, de la familia, de mis compañeros, que nada, sí, siento mucho ese cariño. Aparte, ya no te enjuveniles, imagínate cuando estés en primera, te toques a hacer goles, se va a sentir seguramente mucho más ese cariño, ¿no? Y sí, yo creo que sí, la gente de Chicago siempre quiere ganar y ojalá que nos toque ganar siempre. Y también, obviamente, te apoya mucho la gente de Luján porque vos también jugaste acá en varias escuelitas y también dejaste un recuerdo importante, así que también sentís el apoyo de acá de la ciudad. Sí, no, ni hablar de la gente de Luján todo el tiempo, mandándome un mensaje, su cariño, también me hace bien porque no estoy solo y nada, me hace muy bien eso. Y recién como estamos comentando, lo próximo sería afianzarse a primera y tener las ganas de jugar muchos años en Chicago. Y no sé, yo quiero, como te dije en la nota pasada, jugar en lo más grande. Si me toca en Chicago, que es un club grande, bueno, voy a ser lo mejor y si no, donde me toque jugar. Siempre con las ganas de jugar al fútbol, ¿no? Sí, siempre es un más minuto y... Buenísimo. Matías, muchísimas gracias por venir al programa, te queríamos acompañar en este gran momento de tu carrera, así que para finalizar, si vos querés saludar al que vos desees, que sea con mucho éxito esta etapa de tu carrera, que seguramente es un nuevo comienzo, pero que se va a empezar con mucho éxito. Así que, como siempre, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias a vos por invitarme y nada, le quiero mandar un saludo a mi tía, a mis primos, a mis hermanos, que siempre están conmigo, que los amo, y a la gente que me apoya, que cada uno sabe quiénes son y nada. Aparte, además la gente de Luján te apoya mucho en Maltadero y Chicago en realidad tiene hinchas en la diferente parte del país, así que ya vas a ser querido a nivel nacional. Así que, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a unas firmas como...